Como Oscar Pérez fue identificado el hombre al mando del helicóptero que sobrevoló las sedes del Tribunal Supremo y el Ministerio del Interior ahí en Venezuela. El piloto también es actor y curiosamente participó en una película sobre un secuestro. El instructor de vuelo Oscar Pérez podría aplicar aquel dicho de que la realidad supera la ficción. El integrante del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inició una carrera como actor en 2015 con esta película titulada Muerte Suspendida. El filme dirigido por Oscar Rivas contaba la historia de un secuestro. Pérez interpretó el mismo papel que cumplía en su vida real como oficial de la Brigada de Acciones Especiales y jefe de operaciones aéreas. Seguramente nadie en ese entonces llegó a imaginarse que dos años después Pérez protagonizara un hecho que podría inspirar a cualquier guionista de ciencia ficción, pero que terminó siendo parte de la cruda realidad que vive Venezuela. Luego de comandar un helicóptero que sobrevoló las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, el piloto publicó este video en su cuenta de Instagram. El canal local Telesur reveló este video del momento en que las autoridades venezolanas realizaron un allanamiento en la vivienda del hombre que dio de qué hablar, no por su asetacto oral, sino por rebelarse al régimen de Nicolás Maduro.